Nosotros estamos muy felices, muy llenos de esta alegría que nos da, bueno, iniciar la Semana Santa con un Viacruci donde estos niños significaron lo que fue el Viacruci. Cómo Cristo, cómo Jesús fue agredido, todo lo que tuvo que pasar hasta llegar a su resurrección, todo por el amor al hombre, por amor a su pueblo, para dar un ejemplo. Dios nos mandó a Cristo para la redención del pueblo, nos mandó a su Hijo, y nos mandó un mensaje de amor, un mensaje de unidad, un mensaje de paz. Aquí están estos niños, aquí está este pueblo, diciéndole a Venezuela y al mundo que juntos, que unidos, que amándonos, nosotros vamos a superar todos los momentos malos, desagradables que nos ha tocado. Con amor y como decía nuestro Comandante Hugo Chávez, amor con amor se paga, y aquí estamos nosotros amando, queriendo y diciendo a la Venezuela, viva Venezuela, viva la paz, viva el amor. El Señor nos hace una invitación y es a reconciliarnos como hermanos, como cristianos, de buscar la paz, lo decía en el mensaje que se transmitía, pero buscar esa paz interior, esa paz que sana, que libera, ese perdón que primeramente viene de Dios, y ese perdón que debemos de darnos unos con otros como venezolanos, como cristianos. Sin olvidar la intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, que ella siempre está ahí como buena madre, así como apareció en los llanos venezolanos, nuestra señora de Coromoto, que vino a evangelizar. Ella nos invita hoy a continuar esa evangelización.